Mi abuelo, hoy es jueves y el cuerpo lo sabe. El cuerpo lo sabe todo. Y el país ya tiene, ¿el y David? Dominicanas Got Talent. ¡Vamos! ¡Felicidades! Ustedes ganaron seguimiento a Ser Realty. Su primera versión de este concurso. Espectacular. Anoche fue el ganador, Baby Roti, que muchos quizás conocieron también a través de las redes sociales. Antes, su historia, que pues se posteaba de sus... Que el niño era humilde. Totalmente. Que Mozart lo visitó. Mi vida, en la entrega de ayer, en la última entrega de ese programa, mi cielo, había muchos talentos ahí. Porque estaba, mi amor, Evaristo, estaba un grupo de baile de... ¡Ay, Lorraine! Todo eso, me mandaría un grupo de talentos, mi amor. En Sánchez Julieta, en Sánchez Fernández, en Piantino. Y lo más importante, que todo el que participaba le daba un aplauso. Dale un poquito de volumen ahí. Fue muy difícil. Esa es la historia de Baby Roti. Mi nombre verdadero es Francisco. Yo cantaba ópera porque la ópera es sana. Hola, hola, hola. Hola, hola. Ok, dale. Tranquilo. Tranquilo. Dime. Tranquilo, mamá. No, estoy sorry. No voy a visitar. ¿Lo recibiste? Sí, mamá. Ey, mi gente, estoy conmosa de aquí. Espérate la luz. Mi sueño principal, mi gente. Esta es la imagen de la noche de la celebración en su barrio, mi amor. Mira, Neche, después que llegó. La gente está más mala. Tres millones de pesos. Y una chupeta. Cero kilómetros. Se ganó un carro. Cero kilómetros. Ay, muy bien merecido. Sí, mi vida. Muy bien merecido. Esperemos que ahora, mi amor, después que ganó ese premio, aproveche el dinero, mi amor, y su carrera salga adelante, mi vida. Que no se quede hasta ahí, claro. Sí, ¿saben qué? No quiero echarle tierra, no quiero echarle tierra a la música asquerosa urbana, perdón, a la música urbana. Respeta la música urbana. Pero este muchacho da un aire sabroso porque canta, canta música de ópera, música clásica, canta música de José José también, bailada. O sea, por fin algo bonito, con letra, con lírica. Una pregunta, yo no sé si escuché más o vi más la historia. Él no era huérfano y que vivía con el abuelo. Sí. Ay, hombre. La mamá salió anoche. ¿La mamá salió? La mamá salió brincando, que casi la cola se le caía. Yo vi que vivía con el abuelo. Se estaba cayendo. Mi vida. Y esperemos que el niño, ahora que ganó, ahora que ganó, mi amor, ahorita viene y olvida la ópera y se mete, mi amor, a cantar. Hace un feature en con vos. Hace un feature en con vos. Así, cariño, ten cuenta. Él tiene que cantar lo que le gusta a la gente, lo que le manda el público. Y con ópera, ¿tú te imaginas? ¿Vos hará al final qué le había prometido? ¿Una casa o algo? ¿Vos hará pura casa? Señores, Mozart es fabuloso. Sí. Ahora, ya que se ganó los tres millones, le irán a dar el regalo. Por eso pregunto, ¿qué le ofreció Mozart? Tírele a dar el... Ah, no, Enrique no está aquí. ¿Una? Ah, no. Pero tú te imaginas el niño cantando, tú te imaginas el niño cantando, mi amor, así en ópera. Señores, y que tengo entendido que Mozart, Mozart le había ofrecido al niño una casa. Correcto. Pero si él se lo ofreció, se la va a dar, porque Mozart es fabuloso regalando, para nadie es un secreto. Se supone que Jenny se lo ofrecimiento, lo hizo a través de un video de BD y quedó en acta firmado. Mozart, mi amor, te quiero, mi vida, mi tesoro, pero tenías que esperar que el niño ganara el reality, porque después con esos tres millones. Que por cierto, están diciendo que el niño dice que le debe mucho favor a mucha gente, que no mencionó a quien le estaba invirtiendo o algo así anoche y todo lo demás. Pero señor, debe buscarle la quita para estar gasto, ese muchacho. Ropa, ropa. Perdón, Pito, ese muchacho acaba de ganar. Lo importante es que quien esté a cargo del niño no despilfarre los tres millones, porque suena mucho, pero ahí o ya. Esos tres millones no duran mucho. Eso se va, mi amor. Eso se va. Eso se va sin nada. Llega la inversión, compra un apartamento. Y atención a todo el público, mi amor. Ayer mismo, de una vez, anunciaron que comenzarán los castings. Para el próximo, mi amor, para la próxima temporada del programa. Tú vas a ver el juidero con la gente. Ya tú sabes, more. Que lo hacen desde Ocean World. Es verdad, porque todos aplauden como foca. Dale, uno, dos, tres. El innombrable que más me gusta. ¡Fabuloso! ¡Fabuloso, fabuloso! Lo mejor que he visto en mi vida. La reintegración de ti. Pero usted sabe de canto. Sí, es muy fuerte. Son demasiado lombones. Milagro, hermano, una cosa que dice, quítame. Mira lo que pasa, que recuerden, señores, que hay diferentes talentos. ¿Qué hace? El jurado es más cantante. ¡Vaya! ¡Vaya!